¿Cómo están? Buenas tardes. Este especial con la luz lo vamos a tener con Sergio Sánchez. Bienvenido a Sergio. Sergio Sánchez fue concejal en el Estado de Aragua, pero además proviene de las fuerzas que apoyaron en algún momento al chavismo y además está ahora en el Frente Amplio. Una persona con total formación de izquierda y con quien vamos a conversar especialmente por todo este discurso que ha habido sobre la intervención o el papel que está jugando Estados Unidos y cómo ha reaccionado el gobierno de Maduro frente a este papel y qué narrativas se están moviendo allá porque nos parece que es necesario ir evaluando y revisando este tipo de discurso. Tú que eres una persona que siempre estuviste en izquierda, que estás en izquierda además todavía, ¿cuál es tu lectura de la participación o el gol que está jugando Estados Unidos en esta coyuntura en Venezuela? Bueno, lo primero que hay que decir es que si algo caracteriza a las personas que somos izquierdas es la democracia, es el respeto a la voluntad de las mayorías. Nosotros estamos en este momento en Venezuela en medio de una confrontación, no como lo tratan de poner entre fuerzas patriotas y el imperialismo norteamericano, sino entre una confrontación interimperialista. Aquí tenemos rusos, tenemos chinos, también los norteamericanos, la OTAN y todo el mundo está ahorita haciendo presión. De tal manera que el conflicto venezolano no es ya un conflicto solamente venezolano, sino que es un conflicto también internacional. Hay una cantidad de intereses que están en juego, no solamente el tema petrolero, sino ahora más recientemente una cantidad de minerales que se están explotando en el arco minero, además de una forma terrible para el impacto de la naturaleza, de la cultural y de la propia sociedad que está allá. El gobierno de Maduro se mantiene en el poder no solamente a través de formas autocráticas, autoritarias, con cosas que ya toda Venezuela sabe, sino también con el apoyo de estos imperialismos, ¿no? Apoyo económico, apoyo financiero, apoyo militar, apoyo en inteligencia. Y frente a eso, bueno, había un aplastamiento casi total de las diferentes fuerzas opositoras. Aquí no hay una oposición, eso es lo otro que hay que decir, hay muchas oposiciones. Ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, esas oposiciones tienen una gama de perfiles ideológicos diferentes, programáticos, etc. En este momento casi la totalidad de la Venezuela democrática que se opone al gobierno de Maduro se ha puesto de acuerdo en un tema fundamental. La única institución hoy con legitimidad en Venezuela es la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente... La Asamblea... Disculpa, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional electa en el 2015, el 6 de diciembre de 2015, y esta Asamblea Nacional ha decidido una ruta. Nosotros estamos en el Frente Amplio y estamos apoyando la ruta, el Frente Amplio y también el Movimiento Amplio Desafío de Todos, estamos apoyando la ruta. Esa ruta dio unos pasos y una vez que dio esos pasos, un conjunto de países se han pronunciado, entre ellos Estados Unidos. Ahora, lo que es incorrecto decir que lo que está ocurriendo en Venezuela y las grandes movilizaciones que estamos viendo es porque Estados Unidos tocó una campanita y nosotros como el perro de Pablo salimos a baviar inmediatamente detrás de eso. Eso de verdad desprecia todas las acciones y la resistencia que ha tenido este pueblo, resistencia económica por lo que está viviendo, que no se ha ido del país, gente que se queda peleando, gente que se queda luchando. Resistencia para no caer en la tentación de ir por la vía violenta, sino que por la vía pacífica se hicieron esas movilizaciones. Soportar toda la agresión que ha venido por parte del gobierno hacia esa gente. Que el gobierno norteamericano, como una cantidad de gobiernos latinoamericanos y también europeos, hayan dicho, reconocemos como único órgano legítimo a la Asamblea Nacional en Venezuela. Bienvenido, excelente, eso hay que aplaudirlo. Que haya gobiernos incluso que digan, reconocemos la ruta, es decir, la ruta donde la Asamblea designa como presidente interino a Juan Guaidó y reconozcan eso, también bienvenido. Ahora, si algún país en algún momento decide sustituir la muerte que nos impone Maduro por una muerte de ellos, en ese momento nosotros estaremos en contra. Eso hasta ahora no ha pasado. ¿Cómo ha sido esta relación con los distintos factores de oposición a cajes en el Frente Amplio para poder, digamos, tener una línea en común con personas que provienen y tienen formación ideológica tan disparas? Bueno, yo creo que nos hemos encontrado en los elementos más importantes en la democracia, nos hemos encontrado en la defensa de la república, en la defensa de la constitución. Por supuesto, tenemos programas diferentes, programas estratégicos diferentes, es decir, a largo plazo unos creerán que el camino es la libertad absoluta de mercado y de repente privatizar algunas empresas del Estado, otros crean que a largo plazo debe privar el interés social, el interés colectivo, pero en este momento lo urgente es parar la muerte. Y ahí hay un tema central. Hay una confusión muy grande en los sectores de izquierda que se repitió, yo también la repetí por mucho tiempo, que la contradicción principal era con el imperialismo norteamericano y por tanto todo lo demás teníamos que tolerarlo siempre y cuando estuviésemos enfrentados al imperialismo norteamericano. Esto es un error conceptual muy grande, porque en este momento quien está causando la muerte del pueblo es el gobierno de Maduro. La contradicción hoy entre la vida y la muerte. Por supuesto, tenemos una contradicción con cualquier imperialismo que quiera tomar nuestra fortuna, nuestra riqueza y que quiera imponernos frente a la lógica del Estado-Nación y un Estado transnacionalizado. Eso es cierto, pero eso es una contradicción estratégica a largo plazo. Nosotros de Venezuela no vamos a impedir que existan esas potencias, esas potencias son una realidad y es una realidad también que quieran tomar control de nuestra nación y de todo Estado nacional o Estado colonizado. Nuestra labor que es, bueno, mantener en ese contexto mundial la independencia y la soberanía, pero no puede ser que en nombre de esa contradicción nosotros permitamos que aquí en Venezuela estén muriendo los venezolanos, estén saqueando, se está entregando el 12% del territorio nacional a transnacionales, se quiere privatizar a PDVSA, se entregó el 100% de garantía CITGO para los acreedores, es decir, ya prácticamente no somos dueños de CITGO. Entonces, una vez que nosotros entendemos en la justa dimensión teórica, porque incluso si a alguien le interesa de izquierda debatir esto, bueno, yo lo llamo que lean las contradicciones de Mao. Pues el Mao explica muy bien por qué jamás una contradicción es con el exterior, las contradicciones son internas. En este momento la contradicción es entre la vida y la muerte y quien está causando la muerte es el gobierno de Maduro. Si algún imperialismo entra aquí, quiere imponernos al pueblo venezolano una doctrina, quiere imponernos un gobierno títrico, etcétera, y a través de la muerte, bueno, en ese momento cambiará pues el adversario. Claro. Ustedes han tenido algún tipo de relación, algún tipo de conversación con estas personas que siguen el chavismo, que siguen, digamos, en funciones de gobierno para hacerles ver esta posición. Claro, por supuesto. Hemos tenido innumerables conversaciones porque hoy la mayoría del gobierno y sobre todo de las bases del chavismo no están de acuerdo con Maduro. Tienen mucho miedo de lo que pueda venir después. Tienen miedo de la agresión, tienen miedo que, qué sé yo, puedan quemar a la gente, que eliminen los derechos sociales, que privaticen, etcétera. Bueno, eso sería primero una torpeza. O sea, quien pretenda llegar ahorita a gobernar en medio de una transición atropellando al resto no va a tener viabilidad. Si ahorita no hay nadie que pueda gobernar una transición solo. Nosotros necesitamos un gobierno de unidad nacional. Y un gobierno de unidad nacional implica que todos los actores estén presentes. Y esto lo digo para extremos y para ambos extremos, ¿no? Porque hay algunos sectores en el extremo madurista que dice que solo ellos pueden gobernar. Esa es una idea absurda y arrogante. Pero también hay el otro extremo que dice que hay que gobernar aplastando el chavismo. Bueno, eso es también una torpeza. Y ambos extremos se retroalimentan y sobreviven entre sí a través del miedo que le causan a sus bases. Y me preguntaba también cómo ha sido si es que ha habido algún tipo de comunicación con la Fuerza Armada, con miembros de la Fuerza Armada Nacional. No, bueno. En lo que corresponde a mi persona, yo no tengo ningún tipo de relación con la Fuerza Armada. Primero, porque no vengo de la Fuerza Armada. En segundo lugar, porque estoy en un espacio público y sería de verdad bien irresponsable de mi parte poner en riesgo todo lo que estamos trabajando por una vinculación. Lo que sí es cierto, y siempre lo conversábamos con Miguel, y él lo decía públicamente, es que las Fuerzas Armadas no son extraterrestres. O sea, las Fuerzas Armadas tienen, los que están en la Fuerza Armada tienen padres, tienen hijos, tienen madres. Incluso dentro de los cuartelos, lo hemos visto públicamente, están pasando hambre, están en una situación precaria. Muchos incluso han pedido la baja y les quitan los pasaportes. Es decir, ellos son rehenes, como también son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como también son muchos viceministros, muchos funcionarios que dicen en privado, mira, esto es una locura, pero yo no puedo abrirme porque me van a causar de traidor, me van a perseguir, van a querer meterse con mi familia, etc. Bueno, es una decisión difícil. Pararse y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, no es fácil. Los que lo hemos hecho, hemos tenido costos grandes. Ahora, por ejemplo, en mi caso siempre lo hice, por eso nunca permitieron que yo agarrara cargos muy altos, porque bueno, no comía la línea. De tal manera que cuando yo rompí, dijeron, yo hasta aquí acompaño, yo no puedo apoyar, para ellos no fue una sorpresa. Hubo una persecución muy fuerte en contra de mi persona, denuncias en fiscalía, denuncias en contraloría, golpiza, etc. Pero al final tenían que aceptarlo. O sea, esta ha sido mi posición siempre pública. Hay otras personas que tienen en juego muchas más cosas, familias, etc. Y bueno, les cuesta dar ese paso. Pero al final, ¿qué va a pasar? Esto me lo decía un concejal, para no dar nombre, allá en mi pueblo, y de la línea más dura del chavismo. Y decía, es que nosotros no podemos seguir apoyando a Maduro, porque si apoyamos a Maduro, hundimos el chavismo. Es decir, el chavismo tiene que recuperarse y para recuperarse no puede seguir avanzando hacia el cementerio como está avanzando. Cometimos errores, tenemos que recuperarnos. Y eso es un poco el mensaje central. Es decir, aquí va a haber chavismo por muchos años. Así como el peronismo y otras fuerzas. Sería absurdo pensar que hay que aplastar al chavismo. De hecho, esas tesis de la extrema derecha, gente que tuve por red, hay que acabar con el chavismo, es una torpeza. Porque Chávez llegó a llenar un vacío. Es decir, el pueblo estaba digamos, transparente, invisibilizado en la Cuarta República, el pueblo pobre. ¿Chávez qué fue lo que hizo? Bueno, vino a decir a que hay un pueblo pobre que existe en los barrios, en el campo, etcétera. Construyó una narrativa, llegó a lo más profundo de los sectores populares y a los sectores militares. Pretender que eso va a desaparecer es mentira. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ahorita ese chavismo? Empezando a hacer una disección entre lo reivindicable del chavismo y lo que no es reivindicable y especialmente el madurismo. ¿Chávez cometió errores? Sí. Chávez cometió errores importantes. Para mí uno de los más grandes fue la tesis de la reelección indefinida que yo apoyé en su momento. Hoy comprendo que es un error. Tiene que haber alternabilidad porque la alternabilidad permite los controles internos. No puede haber un sistema donde no haya controles internos. Entonces, este gobierno de Maduro lo que hizo fue llevarlo al extremo. No solamente es que impide la alternabilidad, sino que comienza a eliminar toda forma de control. Asamblea Nacional, TCJ, CNE, Contraloría y después gobernadores, alcaldes, concejales. Hoy tienen el poder pleno, absoluto y están en crisis y no han resuelto el problema económico. El sujeto social de cambio en Venezuela es el pueblo venezolano y es el pueblo venezolano quien tiene que presionar y exigir y ser vigilante de cualquier diálogo. Es más, los diálogos, siempre va a haber diálogos que tienen que ser bajo perfil. Pero el venezolano tiene también que conocer qué se está dialogando, cuáles son los temas en cuestión y necesitamos un liderazgo que lo diga públicamente. Bueno, el gobierno está dispuesto a dialogar, pero está planteando esto, esto y aquello. Nosotros esto estamos dispuestos, esto no. Estos son los temas más delicados. Por ejemplo, yo sé que hay una cantidad de temas donde se ha avanzado o se avanzó el año pasado. Un nuevo TCJ, un nuevo CNE, entre otras cosas, donde se tranca siempre el diálogo y el gobierno usa el diálogo para dilatar y engañar y dividir en el tema de la alternabilidad. Es decir, el gobierno está dispuesto a ceder todo menos salir del poder. Ellos están, según un destino manifiesto, asumiendo el Estado como su propiedad y no están dispuestos a salir del Estado. Es lo que llamamos el patrimonialismo. Eso hay que superarlo. ¿Y cómo lo superamos? Lo primero es que el madurismo debe entender que se agotó, se agotó su permanencia en el Estado. Es inviable económicamente. Es inviable la industria petrolera. Es inviable del punto de vista social. La gente, o sea, el costo social que tiene esa lógica es insostenible. ¿Y por qué? Porque Maduro, el 6 de diciembre del 2015, cuando pierden la Asamblea Nacional, en ese momento ellos tuvieron que tomar una decisión. Si seguían por el camino al respeto de la Constitución y aceptar la decisión de la mayoría y por tanto poder salir del gobierno, tenían que reconquistar el corazón de los venezolanos, pero seguir en el marco de la Constitución o hacer lo que de efecto hicieron. Romper con la Constitución, romper con la soberanía, romper con la izquierda, pasarse para la derecha y a subirse como autócratas. Aunque tengan un discurso populista, aunque tengan un discurso antiimperialista o antinorteamericano, seguir por otro camino. Cuando siguieron por ese camino rompen internamente con el histórico de Chávez, con el tema de la democracia. Dentro de la Constitución todo fue la Constitución, nada, eso lo decía Chávez. O somos una revolución democrática y por lo tanto debemos convencer en vez de imponer. Eso lo dijo Chávez en el golpe de timón. Ellos rompen con eso y deciden imponerse por encima de la mayoría del pueblo. En ese momento se genera una fractura internamente en el chavismo y es cuando, a nuestro modo de ver, surge el madurismo como una opción autoritaria, como una corriente autoritaria que proviene del chavismo. ¿Que hay chavistas apoyando esa tesis autoritaria? Sí lo hay, por supuesto, y ese debate quedarlo, pero también hay muchísimos chavistas y muchísimos pueblos que dicen no. O sea, por encima de cualquier cosa, son las mayorías las que tienen que tomar las decisiones en ese momento. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? El gobierno viene esa derrota, Maduro toma una primera decisión que es muy importante. Él dice en enero, los militares se vuelven a los cuarteles. Hay que corregir. Es decir, pareciera que él decidía ir por el camino de echar para atrás, que era el camino pues de Chávez, pero después las presiones, en un momentito, ¿cómo que echar para atrás? ¿Cómo me van a volver los cuarteles? ¿Qué es lo que pasa? Las presiones que se dieron ahí, entonces él se da cuenta que él no tiene el liderazgo que tenía Chávez para, bueno, quitarle el poder a ciertos sectores y convierte un gobierno centralizado en la presidencia a un gobierno de coalición. Ese gobierno de coalición entonces le dice, bueno, tú tal sector agarra Arco Minero, tú agarras PDVSA, tú agarras esto, hagan lo que quieran allí. Son feudos, pero me permiten a mí gobernar. En ese momento se pierde la gobernabilidad progresivamente, aumenta la entropía, aumenta la ineficiencia y la gallina de los huevos de oro, que era PDVSA, producto de todo este desastre, bueno, se elimina el mantenimiento preventivo-predictivo, la corrupción comienza a colapsar. Y ahí está la razón de la caída completa de este modelo. Maduro no tiene el liderazgo para resolver los problemas de corrupción y descomposición que hay, por lo tanto, no es viable salir de esta crisis con Maduro, más aún generando la desconfianza internacional que hay hoy. Para reactivar PDVSA, que es la única manera de salir de esta crisis, se requiere una cantidad de dinero que viene solamente al extranjero. Y nadie va a aportar ese dinero acá cuando Maduro ha cambiado las reglas permanentemente, cuando hay una constituyente que puede cambiar las leyes como le da la gana y se dice supra constitucional. Imagínate la aberración, ¿quién va a invertir aquí? Entonces, si algo debe conocer el pueblo venezolano, no importa qué tendencia sea, es que con Maduro en el poder no vamos a salir de esta crisis. Pero tampoco podemos salir de esta crisis con un gobierno de extrema derecha que venga persiguiendo a todo el mundo, porque los sectores del chavismo, en las fuerzas armadas, en los sectores sociales, van a resistir. Un gobierno de extrema derecha dura aquí 15 minutos. Por eso necesitamos un gobierno de unidad nacional. Mira, hay algo que alguien planteaba que tenía que ver con la formación de una dirección colectiva para todo este tiempo que estamos viviendo. ¿Se ha avanzado en esa dirección? Bueno, hoy la Asamblea Nacional aprobó, dentro de las decisiones que tomaron, una ruta, un camino. Y entiendo que eso va dirigido hacia conformar una suerte de consejo, de comisión para la transición, que va a estar integrado por varias personas. No sé, entiendo que no han elegido quiénes son esas personas, pero tratan de que represente a la sociedad democrática para la transición. Sería una torpeza, Luz, que un gobierno de transición llegue por la vía que sea, se imponga a un solo sector, porque no va a ser viable. Para que sea viable debe tener el apoyo de la sociedad civil en su conjunto, partidista, no partidista, de las iglesias, del empresariado y de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas en su mayoría que apoyan a Chávez, aunque no estén de acuerdo con Maduro, pero apoyan. ¿Qué apoyan de Chávez? Lo que te apoyan es el sentido patrio, te apoyan la soberanía, que en Venezuela tomemos las decisiones, que Venezuela se convierta en un país independiente, fuerte económicamente. Eso es lo que apoyan de Chávez. Esas Fuerzas Armadas y la mayoría de la vida del pueblo. ¿Hacia dónde va, hacia dónde podemos pensar los venezolanos que vamos en los próximos días? Bueno, mira, te voy a decir hacia dónde yo desearía que fuéramos. Quiero desear ir hacia una Venezuela que converse y salga de esta situación civilizadamente en paz. Tú lees cualquier manual de política en el mundo y todo dice que en esta circunstancia lo que debería venir es una negociación para la salida de la usurpación que se está haciendo y que el único órgano legítimo. Por cierto, con la incorporación del PSU, porque el PSU tiene más del 30% allí, con la incorporación del PSU se tomen decisiones lo más concertada posible para que haya una cese de la usurpación, se establezca un gobierno de transición de unidad nacional por el periodo necesario para poder llamar a elecciones. Esto al final tiene que ir hacia un proceso electoral. Proceso electoral que en este momento no puede haber. Eso también hay que decirlo porque para que haya un proceso electoral tiene que haber un nuevo CNE, tiene que haber un TCJ diferente, porque si llamas a un proceso electoral, se expresa a la gente y al final viene una sentencia al TCJ y desconoce. Esto entonces irá por una guerra si hacemos eso. ¿Me explico? Esa posibilidad que lanzas allí es algo que se ha estudiado sobre la incorporación de los diputados del PSU a la Asamblea Nacional, porque ellos también gozan de esa legitimidad. Claro, por supuesto. Bueno, nosotros estamos empujando eso, que la Asamblea Nacional es el único órgano legítimo y dentro de eso están los diputados del PSU. Ahora, ¿qué lo tranca? Bueno, en primer lugar, la negativa de un pequeño sector, cada vez más pequeño en el alto gobierno, a la alternabilidad. Aceptar salir del poder. Un sector que se está aislando, que además es un error político lo que están haciendo, porque hoy pueden negociar. El año pasado podían negociar en mejor condición porque tenían la legitimidad de origen. Maduro era el presidente. Se avanzó, pero se trancó nuevamente lo mismo, la alternabilidad. No había disponibilidad de la alternabilidad. Yo creo que hoy el gobierno Maduro está arrepentido de no haber llegado a un acuerdo el año pasado, porque hoy ya no tienen la legitimidad de origen. Ya hay una cantidad de países del mundo mayoritario que han dicho no te reconocemos como presidente. Entonces, las condiciones, tú negocias cuando estás en una posición fuerte. Si te estás debilitando, no te conviene la negociación. Pero resulta que cada día se va a debilitar más. Cada día le conviene a Maduro negociar más rápidamente, más aceleradamente. ¿Qué hay que negociar? Bueno, hay que negociar garantías. ¿Y cuáles son las garantías? Son garantías políticas. Por ejemplo, que el PSU pueda seguir existiendo. Son garantías personales. Es decir, algunos de ellos pedirán, mira, vale, no me maten, no me persigan. O sea, garantízame que no, que haya un estado de derecho, etc. Tercero, tiene que haber garantías institucionales. Una de esas las cabe mencionar tú. La Asamblea Nacional tiene que seguirse respetando con ese equilibrio. Y tiene que haber, si hay un proceso electoral, tenemos que garantizar que sea una fotografía de la Venezuela diversa. Que ahora se haga una trampa y empiece lo que pasó en el pacto de punto fijo, que después que cae el dictador, entonces inhabilitan al PSV, al URD. Eso va a generar conflicto. Tiene que haber garantías internacionales. Es decir, el resto de los países tienen que decir, vamos a respetar lo que se haga ahí. Tiene que haber garantías jurídicas. Es decir, esto tiene que estar en una ley para que todos tengamos la seguridad que se va a respetar. Y tiene que haber garantías sociales. Es decir, hay grandes conquistas sociales que no podemos retroceder. Aquí hay educación gratuita. Hay salud gratuita. En pésimo estado hoy. Pero eso tenemos que respetarlo. Aquí la gente debe tener acceso a la educación, a la salud. Es decir, los servicios que vamos a hacer con los servicios públicos tienen que ser de buena calidad, pero la gente debe poder pagarlo. No podemos poner un servicio público que la gente no tenga cómo pagarlo. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con las escuelas rurales? Tema delicado. Las tierras. Se expropiaron fincas, unas que estaban productivas, otras que no estaban productivas. En unas se hicieron negocios y terminaron personeros del gobierno con esas tierras. En otras no. Se le entregó en buena lía campesinos que la están produciendo. Ah, se va a retrogradar y se le va a quitar todas las tierras a los campesinos que estaban inoficiosas. Bueno, veamos, construyemos una comisión y veamos, la prioridad del Estado es que la tierra se esté produciendo. Si hay campesinos produciendo, hay que dejar las tierras. Esos son el tipo de garantías que hay en este momento que tenemos que ponernos de acuerdo. Y nosotros los que venimos de las bases del pueblo, sobre todo, tenemos que pelear por las garantías sociales. Digamos que, ¿cómo ves un gobierno de transición? Ese gobierno de transición lo verías con incorporación de personas, no solamente procedentes del chavismo que se hayan alejado, sino de personas que estén en este momento en funciones de gobierno por el chavismo. Yo creo que tiene que haber personas que en este momento estén en funciones del chavismo, pero personas que decidan que hay que salir. No es lo mismo, por ejemplo, la figura de Pedro Carreño o Iris Valera que la figura de Héctor Rodríguez. Son figuras... Héctor Rodríguez, esta es una... Son figuras diferentes. Es decir, tú con Héctor puedes hablar. Él apoya a Maduro. Claro, lo apoya porque está en ese bloque. Eso hay que entenderlo. Es una realidad histórica, es una narrativa. Es un grupo. Ahora, en el momento que ellos decidan, tienen una fuerza. Y eso hay que reconocerlo. A menos que yo parta de la premisa que parten actores de la extrema derecha que hay que exterminarlo. Bueno, nosotros vamos a ser uno de los que nos vamos a oponer a que haya ningún tipo de exterminio de nadie. Ni de un lado ni del otro. Cuando estábamos el gobierno, nos opusimos a la lista Tascón. Y lo hicimos públicamente. Mucha gente en el chavismo no estamos de acuerdo con las persecuciones. No estamos de acuerdo con obligar a la gente a la marcha. Y fue duro dentro del Estado plantarnos a nuestro jefe y decirle que no vamos ahora a permitir que persigan al otro lado. No, nosotros no lo vamos a hacer. El MDT no lo va a hacer. Y tenemos fe de que hay muchos sectores civiles y militares que no van a permitir esas persecuciones. Ahora, la reconciliación y el perdón necesario que tiene que haber no puede implicar impunidad tampoco. Si hablamos de eso, ¿tú crees que es un momento de hablar de justicia transicional? Sí. Tiene que haber justicia transicional. ¿Por qué? Porque más importante que la justicia es la verdad. Y eso es importante decírselo a todos los que han sido víctimas de lo que hemos vivido en Venezuela en estos años. La verdad es lo que va a impedir que continúe la impunidad. Porque cuando sale la verdad flote, conocemos qué fue lo que pasó y exponemos al victimario a lo que hizo. Hay que seguir muy de cerca, hay que estudiar lo que pasó en Sudáfrica. Ese es un ejemplo muy hermoso de cómo un pueblo mucho más, en un conflicto mucho más grave que el que vivió Venezuela, pudo reconciliarse y pudo convertirse en un país que es una potencia hoy para el continente africano. Y entendió que había un trinomio, una relación entre verdad, entre reconciliación y perdón. Después, el siguiente paso es precisamente la justicia. Sí, hay condición en una sociedad para avanzar la justicia, pero no la justicia desde el punto de vista de la venganza. Porque mucha gente cree que justicia es venganza. Ojo por ojo, el código Amuraví. No, es que cese la impunidad. Porque más grave que la agresión a la víctima es que quien cometió la agresión lo dice, sí lo hicimos y nos da la gana. Esa lógica lo que persigue es desmoralizarte y destruye a la víctima. Cuando sale la verdad flote, cuando Venezuela sepa lo que pasó acá, sepa lo que ocurrió, cesa la impunidad. Y en ese momento puede eso derivar en el perdón. Hay personas que tendrán que enfrentarse a la justicia porque hay crímenes de lesa humanidad que han pasado aquí. Hay cosas que son imperdonables. Algunos de ellos, a lo mejor ahorita, se irán del país. Bueno, estarán más allá del alcance de la justicia. Bueno, ellos tendrán sus costos. Eso también es inteligente desde el punto de vista personal de ellos. Pero lo que sí es cierto es que no podemos trancar la inevitable transición que viene por el tema de la venganza. Ese no es un tema ahorita central para la mesa. Estamos conversando con Sergio Sánchez, ya que varios de las personas que se han incorporado a la transmisión están preguntando. Estoy conversando con Sergio Sánchez, dirigente del movimiento, desafío de todos. Es un movimiento que creó el general Miguel Rodríguez Torres. Hoy preso, además. Hoy preso. Y por cierto, quería preguntar si tenían algún tipo de información sobre lo que está ocurriendo en la DGCIN. O sea, han llegado rumores sobre torturas, sobre situaciones irregulares allá. No sé si ustedes manejan alguna información. Bueno, la información que nosotros hemos manejado es que el tratamiento que le están dando a los presos políticos militares es terrible. Es terrible ahí adentro. Lamentablemente poco se conoce de esto. Poco se habla de esto. La oposición durante muchos años construyó una narrativa, construyó una infraestructura para defender a sus presos. Y entonces pareciera que los presos militares no tienen doliente. Incluso yo le hago una crítica lo más fraterna posible, aforo penal. De verdad, me parece incorrecto, nos parece incorrecto que haga una lista de los supuestos presos políticos y dejen personas como Miguel Rodríguez Torres por fuera. ¿Miguel Rodríguez Torres está preso por qué? Está preso porque emitió una opinión. Está preso porque hace tiempo le estaba diciendo a Mauro, no estoy de acuerdo con decir mentira. Hay una anécdota, un poco lo debió haber dicho él, pero bueno, está preso en este momento. Donde él, bueno, cuestiona que no se le diga la verdad a la gente y por eso tenía problemas muy fuertes con Maduro. Miguel está preso en este momento por eso y otra cantidad de militares están presos por esto. A nosotros nos ha llegado información a través de algunos familiares de esos presos que además la han hecho pública, entiendo yo, que han sido víctimas de torturas muy grandes allí. Por eso la verdad es importante. En algún momento la verdad va a salir. Y entre el cielo y la tierra todo se sabe. Todo se va a saber en algún momento. Esas personas que se están prestando dentro de organismos de seguridad para apresar niños menores de edad, adolescentes, o que están violando derechos, o que están cayéndole a golpe a personas detenidas, civiles, militares. Mira, sepan que eso no prescribe. Al final ustedes están tomando un camino que los que están arriba van a terminar negociando. O sea, hay mucho dinero que tienen en su cuenta y se va a terminar yendo, negociando, buscando la salida. Y al final los platos rotos los van a pagar los que están ejecutando esas decisiones. No se presten para violar derechos humanos. Eso jamás. Ustedes, yo entiendo, apoyen al gobierno si tienen que apoyarlo, sus consignas, etcétera. Pero no violen la constitución. Eso no la paguen con una persona que está detenida. Porque una persona que está detenida, ya sea legal o ilegal, su detención está bajo la custodia y la seguridad del Estado. Es cobarde agarrar a una persona detenida entre varios presos y torturarla psicológicamente, físicamente. Eso es un acto de cobardía que jamás un revolucionario puede apoyar. Claro, fíjate que qué mensaje puede tener entonces para la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo han visto ustedes? ¿Cuál es el comportamiento de estado de instancias? Bueno, primero hay que recordar que la Fiscalía está ahorita usurpada. Hay un fiscal que pusieron de facto, la fiscal legalmente estaba en el extranjero. Además que la persiguen, no tuvo que ir, se volvieron a meter presos. Yo me imagino que cuando inicie la transición, debe ser así pues, restituiremos los poderes y así como estamos reconociendo la Asamblea Nacional, también se reconocerá a la fiscal. Además, qué mejor que ella que conoce por dentro y que rompió con el gobierno de Maduro porque estaba violando la Constitución, la que pueda venir a poner orden en toda esta situación. Pero los fiscales tienen responsabilidad individual. O sea, ellos no pueden prestarse. Yo sé que los amenazan. Hay amenazas muy duras sobre los fiscales, sobre los jueces, sobre su familia. Pero por encima de cualquier cosa, vale, ellos tienen una responsabilidad frente al país. Y así como muchos de nosotros no hemos parado mucho, no estamos de acuerdo con esto, al riesgo que sea. O sea, por encima de cualquier cosa está la dignidad del ser humano. Ellos tienen que dar un paso al frente y no prestarse. No estamos pidiendo que salgan a reconocer a Guaidó. No estamos pidiendo que salgan a hacer marcha. No, pero estamos pidiendo que hagan su trabajo y que no se presten para violar la Constitución. No se presten para esconder las torturas. Cuando un fiscal va del Ministerio Público a ver el estado de unos reos, tienes que anotar lo que hay ahí. Yo sé que los pueden amenazar los fiscales, que no pongan esto porque ellos tienen el deber de hacerlo. Ah, ¿qué tienen que hacer? Háganlo público. Háganlo público, listo. Y si hay alguna medida contra el fiscal, nosotros como sociedad venezolana tenemos que construir un sistema para proteger también a los fiscales, para proteger a los jueces y para decirle al mundo, están reprimiendo a un fiscal o están reprimiendo a un juez por hacer su trabajo. Bueno, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Agradecer a Sergio. Gracias a ti, Luz, y a todos los que nos sintonizaron. Y seguimos, presidente, durante toda esta semana en Efecto Cocuyo sobre, bueno, ¿hacia dónde? ¿Cuál va a ser el enlace de esta situación? Esperemos que sea pacífico, concertado y que sea civilizadamente. Venezuela tiene mucho potencial, Luz, para esternos una confrontación innecesaria. Es decir, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.